Es el seductor más guapo, sí, pero es un ricachón. No como un desgraciado tío feo, que es sólo un acosador. Si alguien nos ama de verdad, nos amará tal y como somos, entre un hombre y una mujer. No hay amistad posible, hay pasión, adoración, enemistad y amor. El instinto y la felicidad tienen la misma identidad. Tu mirada me enloquece, tu aroma me adormece, y cada vez que me acerco, más enamorado estoy. No hay afrodisíaco más poderoso que hablar. No hay seducción más efectiva que la curiosidad. Ojalá fuera tu canción favorita para estar todo el tiempo en tu boca. Las dos partes de tu cuerpo que hacen las cosas más sucias, son las que yo más deseo. Es el seductor más guapo, sí, pero es un ricachón. No como un desgraciado tío feo, que es sólo un acosador. No como un desgraciado tío feo, que es sólo un acosador. No como un desgraciado tío feo, que es sólo un acosador.